Atención a aquella fuerza de venta, aquellas personas que quieran pues completar de pronto sus ingresos a través de comercializar plataformas tecnológicas sumamente interesantes, pues hoy tenemos la entrevista con alguien que ha lanzado un proyecto realmente interesante, así que acompáñenme. Emprendedores en el Mundo Digital 444. Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast del programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse desde un emprendedor, un negocio que quiere pues crecer lanzando nuevas propuestas, ¿no es cierto? Y a través de mucha, ¿qué diríamos? Constancia, perseverancia, alianzas estratégicas, inversión, en fin, muchísimas cosas la consolida en un negocio próspero y sostenible en el tiempo, pues de eso se trata, ya saben, este video podcast que sacamos todos los días de lunes a viernes con contenido de calidad para empoderar a los negocios, a los pequeños, a los medianos, a los grandes también, ¿por qué no? Con contenido de calidad sobre diferentes temas, ya saben, hablamos temas de administración, recursos humanos, ventas, marketing digital, que es nuestra especialidad, pero en fin, estamos aquí siempre y con valiosas entrevistas como las que las tenemos el día de hoy y atención a todas aquellas personas y por eso voy a dedicar el podcast, a todas aquellas personas amantes de las ventas, aquellos expertos, asesores, ejecutivos en ventas que tienen esa gran habilidad de conseguir, obviamente, prospectos y llegar con una propuesta de valor sólida para que beneficie a esos prospectos y se consolidan las ventas. Si no fuera por las ventas, ¿qué haríamos? Los negocios no podríamos existir, así que a toda la fuerza de ventas que nos esté escuchando, realmente un caluroso saludo porque sin ustedes no se generan los negocios, así que pues bueno. ¿Y por qué? Porque el invitado también del día de hoy es una persona, carambas, que ha lanzado un proyecto realmente muy innovador que conecta a muchas empresas de tecnología, de innovación, vamos a ver un poco más en detalle, pero con aquella fuerza de venta que quiera beneficiarse de estos beneficios de comercializar estos productos. Pero ya saben, no sin antes invitarles a que visiten la Academia de Katia Aman punto com, el Netflix de los emprendedores, ya saben donde a través de una suscripción mensual pueden acceder a todo el contenido. Más de 18 cursos tenemos ya ahí dentro del repositorio, cursos para crear tu página web, cómo lanzar un emprendimiento digital, cómo posicionar, de pronto necesitas lanzar campañas en Facebook, ¿no es cierto? O crear tu ficha de negocios, en fin, echarle un vistazo que realmente está estupenda. Y bueno, ahora sí vamos con la entrevista. Y tengo el agrado de que Mauricio ya viene dos veces al podcast. ¡Qué alegría, Mauricio, tenerte! ¿Cómo estás? Hola, Katia. Muchísimas gracias. De nuevo, gracias por la invitación, el espacio. Me encanta conversar contigo, me encanta compartir lo que estamos haciendo. Me encanta escuchar a tus entrevistas porque salen súper buenas ideas. Aprendo un montón también desde la visión de otros panelistas invitados. Y qué bueno compartir y conectar. Sí, seguro que sí. Y bueno, efectivamente y muy seguramente vamos a aprender de esa, una, de la innovación que has tenido de poder conectar diferentes piezas, diferentes, qué diríamos, estrategias, tecnologías, para dar un servicio realmente innovador. Entonces, por eso también te hemos invitado, mi querido Mauricio, para que nos comentes justamente sobre este valioso proyecto que ya lo he visto, que está creciendo y que está madurando y que tiene muchísima aceptación. Porque justamente engloba ciertos elementos como machine learning, inteligencia artificial, análisis de datos, que es lo fuerte tuyo. Pero antes de yo decir un poco, pues quisiera más bien de tu boca que comentes de este proyecto, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el enfoque y a dónde proyecta? Sí, gracias Katia. Básicamente, ahora te cuento un poquito de los antecedentes. Ya son siete años desde que emprendimos con la idea de crear una empresa que brinde soluciones y acompañamiento a clientes del segmento corporativo. Es así que nace WeSolutions, que ha ido evolucionando en el tiempo y ahora WeSolutions es un ecosistema de empresas enfocadas a la transformación digital basados en datos. ¿Qué es lo que está dentro de WeSolutions? Bueno, tenemos tres empresas incluidas en este ecosistema. La una se llama Data Innova, la otra es Legal Tech, que ve toda la parte regulatoria y legal enfocada al tema de tecnología. Y la otra es Tatic Ecuador, que es una subsidiaria de Tatic Brasil, en todo lo que es el manejo del gran volumen de datos. Entonces, venimos trabajando con distintas industrias, telecomunicaciones, bancas, seguros, retail, entre otras de servicios. ¿Qué es lo que pasó? En este proceso justamente de reinventarnos, vimos una avalancha de necesidades de los clientes, donde ya no solamente era el segmento corporativo, que tal vez era el que estaba buscando antes ser un poco más innovador, más proyectivo, más dedicarle equipos, inversiones a este tema de la transformación digital. Y empezamos a ver desde las tiendas, las farmacias, los negocios medianos, etcétera. Ahorita todos los negocios están en un proceso de transformación digital acelerada. Y nosotros como consumidores también, aprendiendo a manejarnos en este nuevo mercado digital. Porque poca gente ya ahora no está interactuando con plataformas de delivery para el tema de comida, supermercados, medicamentos, tantos servicios que se están habilitando. Y también mucho para la consulta de stock de productos, de electrodomésticos, de ropa, bueno, tantas cosas que me tomaría demasiado tiempo detallar en cada una de las industrias. Entonces, básicamente decidimos traspasar el historial y la experiencia de lo que veníamos haciendo en WeSolutions con nuestro ecosistema, tanto de desarrollos propios como de alianzas con empresas, para brindar a un segmento mucho más amplio el tema de los servicios con una asesoría de una persona con conocimiento en cada una de las soluciones. Y no solamente con conocimiento, sino con el respaldo de equipos de especialistas para poder asesorar y brindar soluciones digitales a los clientes. ¿A qué me refiero? Creamos broker. Broker con doble K. ¿Qué es un broker? Tal vez en el mercado se conoce mucho el concepto de broker en el tema de seguros. Así es. En este tema es un broker especializado en temas de soluciones digitales. Hay clientes que dicen, sí, yo necesito todo eso. Primero, no sé por dónde empezar. Segundo, tal vez tenga una limitación de presupuesto. Y todas estas cosas en las empresas tenemos que ir haciendo un tema de retorno de la inversión. Entonces, yo estoy dispuesto a invertir tanto para recuperar tanto. Creo que ahora más que nunca las compañías no están dispuestas a, ok, invertamos a ver qué pasa. Invertamos a ver qué sale. Sino que tiene que ser un proceso así de acompañamiento. O sea, una inversión más segura, ¿no? Justamente para no irse a ciegas. Como tú dices, también las empresas comienzan a tener esta ansiedad de digitalizarse, no saber por dónde empezar. Y ver que los esfuerzos que hagan esa inversión rinda frutos, ¿no? Ahí es cuando entran ustedes con estas soluciones especializadas que lo has mencionado, a través de desarrollos propios y alianzas estratégicas. Entonces, ándanos comentando un poquito cómo funciona esto. ¿Qué empresas se verían beneficiadas en esta especialización? Sí, básicamente también comentarte que hemos visto que pasó un huracán. O sea, un huracán, un torbellino en todas las compañías. O sea, a todos se nos movió el piso, los planes comerciales, los planes de tecnología, todos los planes estratégicos especialmente. Entonces, dentro de este huracán, las compañías han tratado de reaccionar de distintas formas. Entonces, qué sé yo, abrir canales de WhatsApp para hacer las ventas directas a través de asesores, cosas así. Dentro de nuestro enfoque es entender dónde están, porque tal vez ha sido un proceso desordenado. Y ayudar a acompañar a ese ordenamiento de las piezas, porque tal vez empecé con un tema que debía estar más adelante del proceso, pero está totalmente válido. O sea, ahorita es una estrategia de supervivencia. Pero para que eso tenga contacto, para que eso tenga potencia, para que eso tenga coherencia, tal vez tenemos que trabajar en los pasos previos. Aquí hablamos mucho del ciclo completo de un dato. ¿Qué es el dato? El dato tenemos que verlo en las organizaciones, desde que un dato nace hasta que un dato muere dentro de la organización. ¿Qué es un dato naciente? Un dato naciente es la captación de un nuevo cliente. Ahí nace un dato en mi organización. O, inclusive tal vez antes, cuando incorporé en mi base de datos a un prospecto. Es el primer dato que apareció en la organización. Yo tengo que tener muy claro cómo voy a manejar ese dato en la organización desde el inicio para poder irlo haciendo crecer en el tiempo y utilizando las distintas etapas de mi negocio. Entonces, entro en la parte de prospección, entro en la parte de segmentación, luego la canalización de venta, la ejecución de venta, facturación, servicio, recompra, etc. Entonces, todo eso tiene que tener un hilo conductor. Entonces, dentro de las soluciones que nosotros estamos dando, ya en pocas semanas estamos formando el equipo. Empezamos con Pichincha. La verdad, ahorita estamos con un grupo bastante interesante de asesores digitales en Pichincha. Y buscamos crecer en Guayas, Azuay, Manaví y Tungurahua. Y aquí un poco la invitación a través de tu programa a esas personas, a esos profesionales que tal vez en distintos momentos de la vida o en distintas posiciones han podido estar interactuando. No solamente desde una posición técnica. Porque a veces puedo ser yo una persona no técnica, pero entender las necesidades de negocio para encontrar una solución tecnológica que resuelva esa necesidad. Entonces, estamos formando a este equipo y también estamos invitando a un grupo pequeño de tal vez gente que no ha tenido experiencia. Porque tal vez es muy triste cuando vemos en la búsqueda de nuevos talentos, de las compañías que reclutan, ese tipo de cosas. Generalmente las posiciones se enfocan a edad, a años de experiencia y a veces no cansa. Queremos gente de poca edad, con mucha experiencia. Entonces, ¿cómo puedo lograr? Es una cosa lógica, ¿no? Claro. Claro. ¿Qué es primero? El huevo o la gallina. Si no he tenido la oportunidad de aprender, ¿cómo puedo tener experiencia? Entonces, también estamos formando un pequeño semillero de gente sin experiencia, pero tal vez con un ADN muy digital. Porque tú sabes que hay gente ahora, chicos recién graduados, que entienden toda la necesidad digital. Más bien dicho, nacieron digitalmente, donde ellos cuestionan los modelos de negocio. Y, claro, hay que asesorarles justamente para cómo una solución robusta, una solución puede complementar ese perfil. Entonces, dentro de las soluciones que me preguntabas, ¿qué es lo que nosotros estamos incorporando en la primera fase del proyecto? Y que ya estamos difundiéndolos hacia nuestros clientes. Es plataformas como una plataforma de learning. Tú bien trabajas mucho en este tema. Hay compañías donde pueden utilizar el contenido de Katia Má. Por ejemplo, tienes contenidos muy interesantes de Facebook, de Google, de SEO. Todas estas cosas es muy importante. Pero también hay contenido tal vez muy propio de la empresa. ¿Sabes qué? Quiero capacitar a mi fuerza de ventas en las características del producto, las garantías, la calidad. Ese tipo de cosas que tal vez antes, el proceso antiguo, pre-COVID, o lo llaman AC, antes del COVID, era tener una sala de capacitaciones, el gerente de producto, el gerente comercial o el gerente general, dando una capacitación a la gente, explicando el producto, diciéndole, ¿entendieron este proceso? ¿Alguien tiene preguntas? Y era un momento muy presencial. La mayoría de las compañías utilizaban momentos presenciales. Nosotros eso estamos volcándolo a momentos virtuales. ¿Por qué? Porque en el después del COVID, no vamos a tener esos momentos o la capacidad de meter a toda la compañía en una sala de reuniones. Primero, por todo el tema de aforo que se viene. Segundo, vamos a tener personal trabajando desde casa y personal en la calle y personal en oficina. Entonces, vamos a tener una mezcla de temas. Y también, el tener estas diferencias de momentos va a ser que el mensaje a uno o a otro por distintos medios va a ser distinto. En la parte de e-learning, nosotros trabajamos lo que es el diseño instruccional, que es entendemos qué es lo que el cliente quiere comunicar. Tal vez el cliente tiene mucho material valioso para transformarlo en un contenido digital. Y lo hacemos como una primera capa de soluciones de e-learning, donde el tema de los protocolos COVID es fundamental. Cada semana estamos cambiando los protocolos, dependiendo, estamos rojo, amarillo, verde, la industria, la situación, lo que ha pasado. Y es algo que no podemos prever. Lo único que podemos prever es que esto va a ser muy cambiante. Y que yo no puedo estar seguro que simplemente mandando un mail a toda la organización, la gente entendió. A través de una plataforma e-learning, yo puedo asegurarme de que Katia entró a la plataforma, accedió al programa, está en la mitad del contenido, tuvo tales inquietudes y tal vez tiene este feedback. Inclusive, puedo dar un reconocimiento. ¿Sabes qué? Te doy un certificado digital porque lo cumpliste súper bien y lo entendiste súper bien. Entonces, esto visto casa adentro de los colaboradores de la organización. Y casa afuera es un poco también lo mismo, tal vez hacia distribuidores, hacia clientes finales. Entonces, esa es una de las primeras capas que estamos trabajando en Broca. Perdóname, hay que te corte mi querido Mauricio. Sí, claro. Es entendible todo lo que nos estás comentando sobre la fase de e-learning y cómo tú podrías hacer este seguimiento a aquellas personas. Pero vamos a entender un poco, antes de ir avanzando, este concepto del proyecto como tal. El proyecto Broker está pensado y tienes dos aristas o dos tipos de clientes. Por un lado, serían aquellas empresas que se van a beneficiar en conseguir fuerza de venta, que sería tu otro lado de clientes, aquellos asesores digitales que van a entender un poco, se van a perfeccionar a través de estas plataformas de e-learning, ya sea con conocimiento muy general del manejo digital y adicional manejo específico de aquellas empresas que han confiado en Broker. ¿Es así? Correcto. Esa es la primera, tal vez la primera arista. Es donde nosotros al formar este equipo a nivel nacional de especialistas vamos a poder disponibilizar portafolio de soluciones. Obviamente, buscamos... Ah, se cortó. Eso es lo que promovemos. Se cortó. Disculpa, mi querido Mauricio. Disculpa un momento. ¿Se cortó la comunicación en un par de segundos y puedes volver a repetir el inicio? ...de empresas, obviamente entramos en un proceso de... ¿Y asegurarnos? Ah, disculpa. Sí, lo que te decía es que esta primera arista lo que busca es encontrar estas soluciones que tal vez a través de alianzas con compañías podemos disponibilizar en nuestro portafolio de soluciones para comercializarlos a través de nuestros asesores y llegar a distintos segmentos a nivel nacional de empresas, donde buscan esa transformación digital y esa solución es clave en este proceso. Por ejemplo, te cuento, ayer justamente incorporamos una nueva solución, esto es una premisa, es una solución a través de una plataforma en la que las compañías van a poder tener un tema de manejo de protocolos y el monitoreo de los protocolos COVID en los puntos de venta. Entonces, ahorita, ¿cómo se un banco, por ejemplo, que tiene una capilaridad de agencias bancarias o una cooperativa o unos supermercados, cuál es el estatus de cada uno de esos puntos de venta? ¿Se están cumpliendo o no los protocolos? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué no se hizo? Y todo al día. O sea, y esto no puedo hacerlo a través de reportes, de hojitas, tal vez veíamos en muchos lugares cuando entras a un baño de un aeropuerto, que tienes atrás de la puerta una hoja que te va firmando, la persona dice, ¿cuándo hizo el aseo? Eso es transformado al mundo digital, porque, claro, ¿cuándo se desinfectó todo el local? ¿Cuál fue el proceso de revisión de los empleados? Todo este tipo de cosas. Entonces, es una solución muy potente para habilitar y dar trazabilidad del proceso a las empresas, porque de lo contrario, viene un tema de hubo algún problema y buscar entre hojas, ah, no, es que esto sí lo hicimos, creo que lo hicimos el lunes o el viernes, no, aquí tenemos todo establecido a través de un protocolo de políticas y de seguimiento a través de la información de una plataforma digital. Entonces, como te decía, la primera arista es las empresas que quieran comercializar a través de nosotros estas soluciones digitales para los segmentos a nivel nacional. Y la otra arista es, a través de nuestra red de asesores y atendiendo los productos, incorporar a asesores a nivel nacional, nosotros los capacitamos, les damos todo el soporte de preventa para que puedan atender, porque lamentablemente no podemos conocer 100% de todos, para cada solución tenemos un equipo de especialistas que acompaña al asesor para brindarle la mejor solución a su cliente final. Entonces, esos son los dos aristas de broker. Ahora, pongámonos, mira que esto se oye no solo aquí en Ecuador, sino en varias partes, ¿no es cierto? Y como este es un tema digital, posiblemente esto se pueda propagar a otros países incluso. Si hay personas que están interesados, tienen aquella habilidad de una cartera de clientes que les va a beneficiar aquellas soluciones que ya están planteadas dentro de Broker, ¿qué es lo que tiene que hacer el asesor para poder acceder a esta capacitación, a este acompañamiento de explicarle cuáles son las diferentes soluciones que está dando hoy por el broker a las empresas? Bueno, básicamente, ¿qué es lo que tienen que hacer? Entrar a un punto digital que es www.broker-mediodigital.com A través de este acceso, tú entras a un formulario donde te registras. Obviamente, recalcar que en este momento lo que estamos creciendo es en la red de Guayas, Azuay, Manaví y Tungurahua. Pichincha ya la hemos consolidado en muy poco tiempo. Y esperamos poder llegar a otras provincias, pero esta es nuestra prioridad. Entonces, no se sientan mal los de otras provincias porque no estamos dando la oportunidad, pero tenemos que ir en fases. Entonces, igual pueden ingresar la información dentro de este link o este portal, pero lo haremos en fases para ir acompañando. Y dentro de ese proceso, nosotros hacemos a través justamente de nuestras plataformas de learning todo el tema de capacitación e información en todo lo que tiene que ver con los productos que estamos disponibilizando y las soluciones para poder habilitarlos para la comercialización de las soluciones de las empresas aliadas a Broker en esta iniciativa. Ahora, vamos por el otro lado que está súper interesante todo este proyecto. Vamos por el otro lado. Vamos por aquellas empresas que sienten la necesidad de tener un apoyo en el tema de comercialización. Que no sean solo ellos o por obvias circunstancias, como justo tú lo has puesto en contexto del tema del COVID, ha desbaratado a muchas empresas, muchas están cerrando, y otras pueden reinventarse justamente teniendo el apoyo de Broker como un apoyo en la comercialización de dichos productos. ¿Qué deberían hacer en este caso las empresas que quieren, por el otro lado, tener una fuerza de ventas de sus servicios? ¿Cuáles son las características? ¿Cualquier empresa puede entrar? ¿Y qué deberían hacer? Mira, en este tema nosotros trabajamos mucho lo que es la venta consultiva. No te voy a decir, tenemos unos requisitos, una tabla de cinco requisitos y tiene que cumplir eso. Básicamente, contactarnos sea por broker-mediodigital.com, ahí hay una casilla de información, nos pueden mandar sus datos, hacemos una reunión, una videoconferencia, obviamente en este momento, donde entendemos un poco los retos de negocio de esa compañía y ver cómo les podemos aportar y obviamente que haga sinergia con lo que estamos disponibilizando dentro de nuestro portafolio. La otra, en este capítulo estoy encargado yo directamente de este proceso para validar el tipo de soluciones que vamos a disponibilizar. Me pueden contactar a través de redes sociales, no he visto la torre en LinkedIn y con mucho gusto igual hacemos este proceso de generación de ideas y de definición del producto y de la forma de llegar con este tipo de soluciones al mercado. Ahora, tú estás hablando de empresas que hagan sinergia. ¿De qué enfoques estamos hablando para que la gente entienda si es que va a poder entrar o no en este tipo de, claro, adicional de que tú ya les vas a hacer este seguimiento, pero ¿cuáles son al menos las que ya están involucradas, empresas que ya han apostado por este proyecto? Claro, aquí, bueno, es importante hablar del respaldo de marcas importantes, pero tal vez hablemos de categorías antes de disponibilizar esos nombres de las marcas, pero ya les comenté un poco de lo que son plataformas de e-learning. Ese es un capítulo que está muy activo. El otro, todo lo que son protocolos de COVID para la gestión y verificación del cumplimiento, los protocolos a través de plataformas que también un poco les comenté. Estamos implementando también medios de contactos digitales. ¿Cómo hacemos que los clientes que antes estaban acostumbrados a ir a un punto físico, ahora puedan contactarme a través de WhatsApp for Business, por ejemplo, API, que es un medio mucho más robusto? Porque ahora tal vez la gente antes estaba un poco más acostumbrada a un punto de venta o a un call center, pero ahora somos súper digitales. Estamos pegados lamentablemente al celular y el medio de contacto tal vez más efectivo es el WhatsApp. Y ahí es donde tienen que estar las empresas, donde está el comportamiento del consumidor, donde está su consumidor. Correcto, pero no el WhatsApp personal que manejamos, sino un WhatsApp corporativo, donde tenemos todo lo que son árboles de definición para poder ir segmentando la necesidad que tiene la persona. Katia me está preguntando por información comercial o me está haciendo un requerimiento de solución técnica y poder canalizarlo dentro de la organización a las distintas personas que puedan atender en el tiempo. Y yo no voy a ser inmediato, sino del SLA que la compañía tenga definida. Si tengo que darte una solución a un problema técnico en 24 horas, mientras esté definido está bien. O alguna respuesta a, quiero información de horarios de venta, tal vez esa información tiene que ser mucho más automática. Entonces, la parte de medios de contacto digitales es sumamente importante. Y claro, hablando de medios de contacto al cliente, nosotros ya tuvimos la oportunidad aquí. Les invito a que dentro del podcast del 434, hablamos con Álvaro Nerman, que es un especialista justamente en medios de contacto con el cliente. Y como no todas las empresas tienen la facultad de facilitar o programar este WhatsApp Business, pero la API para que se integre, haciéndole una similitud, como tú bien mencionabas, las centrales telefónicas, porque no tienen nada que ver. Es manejar todo a través del WhatsApp, sabiendo que tu consumidor está en WhatsApp, pero de manera muy profesional e inteligente y a través de un solo canal. Es súper interesante, al menos esto, que yo lo he visto de más de cerca, este proyecto realmente vale la pena. Entonces, qué interesante ver que este tipo de proyectos, y perdón, hay que te interrumpir, pero hasta ahora tenemos, imagínense para todos aquellos, por ambos lados, ¿no? Para empresas que quieran comercializar, ver el tipo de categorías que se están manejando dentro del broker. Y por otro lado, a todos los asesores, aquellas personas que vean la capacidad que pueden a través de entrar a broker, pueden ver todos los servicios o todas las soluciones tecnológicas de manera conjunta que pueden dar. Hasta ahora hemos mencionado e-learning, protocoles de COVID y los medios de contactos digitales. ¿Qué otras categorías más podríamos aumentar, mi querido Mauricio? Sí, estamos trabajando también, tenemos una plataforma muy potente que hemos venido comercializando en varios países, que es una plataforma de automatización del cálculo de comisiones y de incentivos de fuerza de venta o equipos comerciales. En el mundo anterior, ¿qué es lo que hacían las compañías? Definen una política de comisiones, se ejecuta la venta, el proceso, pero el cálculo y el proceso generalmente es muy manual. ¿Qué implica un proceso manual? Un montón de gente en Excel, haciendo cálculos, cometiendo errores. Y aquí entramos en un problema que es obviamente la eficiencia del proceso o perder plata en el proceso, insatisfacción de los vendedores, porque tal vez dicen, yo creo que me calcularon mal la comisión porque yo no le caigo muy bien a mi jefe. O tal persona tiene un beneficio porque es más amigo del gerente, cosas así. Y eso genera un sinsabor, ¿no? Imagínate cuando la gente de venta se siente perjudicada, ha trabajado muy bien y después por ciertas circunstancias percibe que no es lo real. Aparte, va a bajar la emoción y va a bajar la productividad de ese vendedor. Eso genera mucha insatisfacción, genera muchos roces internos. También, obviamente, rotación. Hay gente que no aguanta y se sale. Y aquí entramos a un concepto súper potente que es el tema de contingente laboral. Las compañías tienen que preocuparse de que en el caso de una auditoría o en el caso de cualquier tipo de demanda por parte de un empleado que dice, no, lo que pasa es que a mí no me han pagado bien las comisiones y un poco no tengo la forma de demostrar. Porque a veces los cálculos de comisiones o las fórmulas de cálculo de comisiones son complejas. Una comisión puede depender del territorio o de las cuentas a las que estaba asignada, el producto que tenía que impulsar. Si era un producto nuevo, tal vez tenía un acelerador o un incentivo adicionado o más comisión. Si el cliente no me pagó, tal vez eso afecta a la comisión. Entonces, entran... Varios parámetros. Muchos parámetros. Y dentro de las organizaciones, poder gestionar esos parámetros significa tener que conectarme o tener que pedir la información a distintas áreas. Una información puede estar en el CRM de atención a clientes. Otra información puede estar en la parte contable, financiera, para saber si el cliente ya se le facturó o ya se le cobró. Otra información puede ser la parte comercial, obviamente, que definió un perímetro o un territorio o una cuenta a atacar. Y ha sido un montón de variables que este proceso, en un proceso manual, es un dolor de cabeza. Entonces, nosotros ayudamos a las compañías a automatizar ese proceso y les damos herramientas que, dependiendo de la estrategia de la compañía, pueden ser visibles para los asesores. Hay compañías que dicen, no, simplemente yo atiendo las políticas. Pero sí tienen un control a través de áreas de recursos humanos y comerciales de que el proceso está claro, definido, automático, y que puede ser auditable. Porque yo te puedo decir, Katia, ¿sabes qué? No estoy claro de la comisión que me pagaste en febrero del 2019. Y te dirás, híjole, déjame revisar mis archivos que por ahí debo tener guardados para reconstruir el proceso. Entonces, eso es muy complejo, muy complejo. Esas comisiones también dentro de las... ¿Qué otra categoría tenemos? La otra categoría es Machine Learning e Inteligencia Artificial. Hemos hablado lo importante que es los datos en este proceso. Los datos son el nuevo petróleo. Estamos en un proceso aceleradísimo de transformación digital. Todas las compañías guardamos datos. Que estén bien, que estén mal, ese es otro tema a considerar. Pero lo que nosotros... Lo que se guarda. Pero lo que nosotros hacemos es... Tenemos un framework de aceleración de modelos analíticos. Es decir, no empezamos con una hoja en blanco. No empezamos de cero. Tenemos ya los modelos listos para adaptarlos a la industria y un poco a las necesidades de los clientes. Entonces, un cliente el año anterior me diría, mira, yo quiero implementar un modelo para a través de una segmentación efectiva poder llegar con una oferta sugerida adecuada a Katia. Porque conozco su patrón de compra. Me ha venido comprando en los últimos años este tipo de cosas. Es su estructura familiar, sus hijos, este tipo de cosas. Porque tengo esa información dentro de la información del proceso. Pero quiero ser más asertiva. Porque no le quisiera mandar un producto. La típica ejemplo que usamos. La promoción de pañales para la gente que no tiene bebés. Porque puede ser de lo más buena, de lo más linda, el precio perfecto. Pero no te voy a comprar. Mis hijos ya están en el colegio. Porque no me hace falta. No me hace falta. Y eso tenemos que ser súper asertivos. O sea, tenemos un disparo que hacer en una campaña que son recursos. No podemos dirigirlo a personas que no están dentro de la segmentación adecuada del proceso. Entonces, como te decía, antes tal vez lo que más nos pedían es cómo capto clientes de la forma adecuada a través de modelamiento y del manejo de los datos eficientemente. No quiere decir esto compra de base de datos. Porque a veces cuando hablamos de monetización puede esto tergiversarse. Es utilizando la data de la compañía. La data que la compañía maneja dentro de su proceso. Pero en el momento después del COVID o en el COVID que estamos ahora, los clientes nos dicen, ¿cómo retengo a mis clientes? ¿Cómo logro darles algo que haga que se queden? Porque los clientes estamos, incluyo, inquietos en cuanto a todo lo que está pasando en la situación. Entonces, tengo que ser... Hay mucha incertidumbre, ¿no? Hay mucha incertidumbre. Claro, el comportamiento ha cambiado notablemente. Y aquí también quiero hacer una referencia al podcast 424 que le hicimos justamente sobre modelos analíticos en épocas de COVID. A Jaime Barco, quien nos comentaba justamente que los modelos tradicionales que muchas empresas hacían basados en históricos, ahora no van a tener validez si es que yo no utilizo modelos analíticos en los cuales a través del machine learning, de inteligencia artificial, puede identificar o pronosticar en base, claro, a ciertos parámetros que se ingresan dentro de estas herramientas para poder ver y no solo proyectar qué va a pasar, sino ayudar a la empresa a tomar decisiones de manera más real en base a estos modelos. En realidad, esto como tú bien lo dices, me encantó mucho la frase de que los datos es el nuevo petróleo, pero el saber interpretar e identificarlos a través de estos componentes súper interesantes. Por eso me parece que es un proyecto muy innovador porque justamente como lo estamos viendo hasta ahora, están combinándose muchas cosas, muchas categorías de temas de innovación. Estamos hablando de e-learning, protocolos justamente basados para el COVID que estamos coyunturalmente moviéndonos bajo estas circunstancias del cálculo de comisiones que realmente lo veo súper interesante en el tema de que sea más efectivo, más práctico, que esté sin sesgos y que esto obviamente mejore la productividad de la fuerza de ventas y de igual manera ayuda y dé un contingente laboral para las empresas. Estamos con el machine learning, también inteligencia artificial en la analítica de datos. ¿Qué otra categoría más tenemos dentro de este broker? La otra categoría es un poco la conexión de todas estas iniciativas que te he comentado. En nuestro caso, nosotros nos enfocamos a brindar soluciones. Estas las llamamos dentro de la categoría data-driven solutions, que son soluciones basadas en datos para la mejora de la toma de las decisiones. Pero hay muchos clientes o muchas empresas que lo que nos han pedido también, y en este proceso venimos trabajando con universidades desde hace algunos años, en un proceso de formación, ¿en qué tengo que hacer? No solamente necesito la herramienta, sino a veces tú sabes en estos procesos, el tema cultural es muy importante. Pero bueno, y ahorita el COVID nos dio un chirlazo con el tema cultural, te dijo, o lo haces o lo haces. No tienes opción, porque antes decíamos, sí, pero es que tenemos que adaptarnos, ver si el mercado reacciona, y el ecuatoriano tal vez no está muy adecuado a los medios digitales, o la penetración de tarjetas de crédito, o la penetración de internet en el país. Todas esas variables se movieron, ¿no? Pero el tema de las metodologías, por ejemplo, para definir qué es una estrategia de datos, eso lo estamos disponibilizando también a través de nuestras plataformas, y no como un tema masivo, sino muy enfocado a los clientes. La estrategia de datos, cómo conecta con el plan estratégico de negocios y con los cambios que han habido en este plan estratégico de negocios, y cómo empezamos a trabajar en temas de modelamiento. Por ejemplo, técnicas como R, como Python, en este tema de modelamiento. Algunas personas me escucharán y dirán, esto sí es chino. Y es así, porque pueden ser temas muy enfocados a la parte técnica, pero nosotros, nuestro enfoque es trabajar mucho con las áreas de negocios. Marketing, servicio al cliente, gerencias generales, directorios. Donde lo técnico viene después. Tenemos que entender primero el reto del negocio, para luego incorporar las arquitecturas técnicas y brindar la solución. Y hay clientes que nos han dicho, pero bueno, yo no tengo un equipo técnico robusto en este tema. O mi equipo técnico está enfocado a mantener la operación, a darle operatividad a la operación, y no le puedo meter a este tema. Ahí es donde nosotros involucramos un equipo externo. Si es que el cliente no tiene los especialistas, nosotros damos o entramos como un externo a apoyar todo este tema basado en los datos, o a conectar las soluciones, o a implementar las soluciones, en una modalidad que se llama PMO, de proyectos, obviamente con metodologías ágiles, para toda esta implementación, que también ahora es un término un poco rebombante y nuevo de las metodologías ágiles, pero son eficientes y funcionan, y más en estos momentos donde yo tengo que tener plazos establecidos, deadlines y fechas de salida con los proyectos. Y implementamos el tema a través de un equipo externo. Y qué bien bueno que mencionas este tema de las metodologías ágiles, también lo hemos hablado en el podcast, hemos traído a varios expertos sobre el tema, y es justamente tratar de hacerlo rápido, ya no puedes demorarte en la planificación de la estrategia, en organizar la estrategia un año, dos años, o tener una planificación súper a largo plazo, que sí se la puede tener, pero entrar en acción y ir corrigiendo constantemente, entrando a un círculo de mejora continua, es algo de lo que proponen las metodologías ágiles, muy válidas, como hemos visto a través de este espacio que hemos estado viviendo del COVID, donde todo se nos ha alborotado y que tenemos que reaccionar enseguida. Y bueno, con eso nos quedamos, con estas metodologías, entender todo este ecosistema digital que está dispuesto aquí dentro de Broker, para ayudar a las empresas. Por un lado, aquellas empresas que quieran mejorar su fuerza de ventas, todos sus procesos, como todo lo que ya ha mencionado Mauricio, y por otro lado, aquellos asesores que estén dispuestos a entrar, y que como tú bien decías, no se falta ni siquiera que tengan de pronto toda la experiencia, porque ahí es como un poco que si es una persona con mucha experiencia, pero que de pronto quiero que sea joven, pues va ahí una amalgama de, ¿qué diríamos? De fuerza, de competencias para estos asesores, que claro, estarían entrando dentro de este embudo del e-learning, que sería un potencial súper grande para transformar a personas, y que puedan brindar sobre todo soluciones tecnológicas acorde a las necesidades de la empresa, que eso me parece genial. En todo caso, por temas de tiempo, estamos ya casi por terminar. Mi querido Mauricio, felicitándote nuevamente por el proyecto, realmente es muy ambicioso, muy innovador, muy propicio para ahora, porque las empresas necesitan justamente de estas herramientas para transformarse. No podemos seguir trabajando de la misma forma como antes lo hacíamos, porque las circunstancias nos han obligado a que nos transformemos. Y el tema digital realmente es un reto, y saberlo hacer, pues estaríamos en manos de los especialistas. Así que, mi querido Mauricio, palabras finales, y pues dónde podemos encontrarte, tanto para las empresas, como para los asesores nuevamente. Bueno, nuevamente, Katia, gracias por el espacio, gracias por creer también en el proyecto. Palabras finales, creemos en los ecosistemas colombianos, colaborativos, creemos en los modelos colaborativos, son modelos que están probados, y están funcionando en todo el mundo, y tal vez no estaríamos operativos ahora, en medio de la pandemia, sin estos modelos que han funcionado muy, muy bien. También decir que juntos salimos de esto, creo que es una época difícil para las compañías, muchos tres, y justamente por eso buscamos apoyar con alternativas distintas a estos procesos, para salir adelante, y creemos mucho en el país, las condiciones también del país, son distintas a la pandemia que está viviendo otros países, y por eso también apostamos, y creemos en el Ecuador, para poder conectar talento, conectar profesionales de distintas edades, hay gente, hay campañas que dicen, tengo más de 40, y también valgo con mi conocimiento, y creemos en eso, y hay también otras campañas que buscan dar oportunidad, a esos talentos que recién se están graduando de las universidades, y darles experiencia, entonces, esta sinergia entre los dos mundos, o los tres mundos, también hay un mundo que está en la mitad, es lo que le da mucha fuerza a los equipos, es tener experiencia, ADN digital, y poder unirlo, enfocado en las soluciones que podamos dar a los clientes, entonces, básicamente eso, ¿dónde nos pueden encontrar? en www.broker.com o en WeSolutions, que es www.we, que es we-solutions.es, a través de esas dos iniciativas, podemos trabajar, y con gusto, seguir creciendo en el ecosistema digital del Ecuador. ¡Qué maravilla! Pues bueno, con eso nos quedamos, con que creemos el Ecuador, con que busquemos estas nuevas soluciones, realmente tecnológicas, y que unan mundos diferentes, para justamente empoderar a los negocios, para manejar este proceso de digitalización, así que nuevamente, felicitaciones Mauricio, todos los éxitos, hay que seguir adelante, hay que seguir creando país, haciendo sinergias, y apalancarse la tecnología, no nos queda más, no podemos irnos por otro lado, así que, echa la invitación, van a quedar en las notas del programa, ustedes ya lo escucharon, todos los enlaces, para que las personas, las empresas, y aquellos asesores, que estén interesados, puedan entrar, conectarse, hablar con Mauricio, y pues, generar, hacer que este proyecto crezca, porque realmente vale, vale la pena. En todo caso, nuevamente, mil gracias, mi querido Mauricio, por tu tiempo, por esa idea innovadora, que coadyuva todos los esfuerzos de muchas personas, como tú lo has dicho, es un esfuerzo de tu propia empresa, hace años, y también con alianzas estratégicas, que de eso se trata, generar alianzas estratégicas. Exactamente. Pues bueno, gracias también a la audiencia, por escuchar el podcast, en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, también en el formato de video, en YouTube, por los directos, que estamos sacando, y que están teniendo bastante impacto, dentro de Facebook Live, a las seis de la tarde, y pues nos vemos, y nos escuchamos, ya saben, el día de mañana, con otro episodio del podcast. Un fuerte abrazo. Gracias, mi querido Mauricio. Gracias, Katia, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.